Aquí vamos otra vez con este cabello que no le entiendo. Ojalá fuera diferente. Lo odio. Oye, ¿yo? Sí, tú. Déjame ayudarte. Es muy fácil, mira. ¿En serio? Vente. Empapa tu cabello en la regadera y masajea cuero cabelludo con un shampoo suave. Enjuágalo muy bien. El siguiente paso es fundamental. Quitas el exceso de agua y vas a poner acondicionador en todo el largo de tu melena. Lo vas a dejar actuar mientras te terminas de bañar. Y antes de enjuagar, vas a desenredar suavecito con un cepillo como este o con los dedos. Enjuaga muy, muy bien. Quita el exceso de agua que esté húmedo pero no empapado y ahí mismo en la regadera vas a poner tu activador de rizos. Este me encanta, por cierto. Lo distribuyes muy, muy bien y vas a hacer este movimiento que se llama scrunch. Scrunch que te va a ayudar a marcar mejor tus rizos. Vamos a poner gel. Sí, es para que no te despeines. Mira, así. Agarra un poco, lo diluyes y acaricias tu melena con él de esta manera y vamos a volver a hacer scrunch. Vamos a quitar el exceso de humedad con una toalla de algodón o microfibra haciendo scrunch. Ya sé, todo se trata de scrunch, scrunch, scrunch. Así se ve húmedo y así se ve seco. Nunca me había visto así el cabello. Mira, mira cómo se mueve. Mira cómo se ve. Me hace sentir diferente. No sé, me dan ganas de bailar, de lucirlo. Mira la parte de atrás. Dan ganas de guiñar el ojo. Ese es tu cabello. Era solamente cosa de saberlo tratar. Te quiero mucho. Gracias.